Hola, buenas, ¿cómo estáis? Vamos a limpiar una canción ahora. Hay una canción que tenéis, pues habéis montado, pues aquí tenéis vuestro proyecto, mi proyecto, pero puede ser vuestro proyecto, y habéis grabado voces, metales, percusiones, baterías, de todo, ¿no? Y claro, todas las tomas que no se van a quedar se quedan dentro de la carpeta, ¿no? Las que habéis hecho y no habéis borrado del proyecto de aquí, pero no se os ha borrado del disco duro. Pues aquí hay una cosa que se llama pull, abrir ventana de pull, este botón, ¿vale? Aquí os dice todas las pistas que hay, todo, aquí es como, vamos a abrirlo bien, audio, esto es todo lo que hay utilizado en el proyecto, todo esto está utilizado en el proyecto, un montón. Y después está la papelera. Esto es todo lo que nos hemos equivocado, también, un montón. Vale. Esto lo podríamos borrar, ¿no? Pero aquí, en audio, en estas, también hay trocitos. Estos trocitos de aquí, pues no... Aquí. No... Bueno, podría estar más limpio y ocupar menos, ¿no? El tema. Pues esto se hace seleccionando todo. Todo, sin miramientos. Y le damos a audio. Y se cuelga, ¿no? No se lo esperaba. Ah, aquí, audio. Convertir selección en archivo BO11. Le damos aquí. Y reemplazar eventos. Ahora lo que está haciendo es, todos los trocitos que hay de pistas y de pinchazos y, bueno, todo lo que hay aquí, lo está rejuntando en una pista. No lo está exportando, porque no está haciendo caso de los efectos, ni las inserciones, ni los envíos, nada. No hace efecto nada, ni los volúmenes. Tal cual está ahí, lo exporta y, bueno, lo exporta, lo consolida y hace como una pista entera, pero sin procesarla, ¿vale? Sin pasarla por los procesos que le habíamos hecho a la pista. O sea, limpia. Si hiciéramos esto exportando, tendríamos que poner cada volumen a cero, sacar todo, desactivar todo para que no se exportara con el efecto. Si queremos exportarlo en, que es la idea, ¿no? Exportarlo en dry, para llevarlo a una mezcla, para llevarlo a cualquier sitio. Vale, ya tengo aquí todo el tema limpio. Ya está. Y ahora ha creado archivos que duran todo esto y son estos archivos, ¿no? Ahora nos iríamos a la pool otra vez. Y aquí, te haríamos con el otro botón y eliminar medios no usados. ¿Qué queremos hacer con esto? Enviar a la papelera o suprimir a la pool. No, no, papelera. Vale, primero. Y si abrimos el audio, veremos que solo nos hemos quedado con esto. Y esto es exactamente lo que hay en el proyecto de abajo, aquí. Estamos utilizando solo lo que hay. Ahora el tema ocupa un giga noventa, un giga, casi dos gigas, un giga novecientos. Vale. Y ahora, cuando borremos lo de la papelera, veremos qué nos ocupa. Vaciar papelera. ¿De si eliminan los archivos del disco duro o únicamente de la pool? No. Los voy a borrar del disco duro. Y ahora, algunos nos han borrado. Bueno, a veces eso. Ahora ocupa seiscientos megas. Pues de ocupar un giga a novecientos, a seiscientos megas, está muy bien. Porque hemos limpiado todo esto que había de trocitos y todo lo que había. Y lo hemos dejado en unas pistas enteras. Que además, después para el tema funciona mucho mejor todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.